Hola alternos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de su programa de Sojos. Mi nombre es Nicole y el día de hoy les tenemos un programa preparado sobre un evento cultural realizado en Magdalena llamado Magdalena Arte. Así que si quieren saber más de este interesante proyecto, vamos con la nota. El pasado 4 de marzo se inició la novena edición Magdalena Arte, festival de arte en la comunidad, en el distrito de Magdalena, donde las calles son escenario de diversas muestras culturales y artísticas. En este festival, que va hasta el 15 de marzo, los vecinos de Magdalena podrán disfrutar de presentaciones de canto, danzas folclóricas, teatro, baile moderno y entre otros. Entre los eventos realizados, tuvimos el concierto de tenores a cargo de la agrupación Preludio. También se contó con la presencia del coro de la Universidad Mayor de San Marcos, quienes deleitaron con su repertorio a los asistentes. Además, se hizo presente el elenco de baile Miski Katari, quienes presentaron la danza Fiesta de los Tulimayos. El teatro no podía faltar, a cargo del teatro tirulato. Papá, 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 ¿pa qué soy bueno mi tata? Oye Juntito, tú me vas a decir... Y también tuvimos la presentación de la banda peruana de rock, Lazarita. Pendomona Episélaga de compuesto que, por que no se entende al edifue, meうわ. Buena piedadó, a superficialidad que vivía. Tu ostrasco, tu ostrasve mi vida. Nunca, nunca, nunca Abandonos de espera Como el niño, nunca, nunca Bueno chicos, eso fue todo por hoy Espero que hayan disfrutado del programa Y no se olviden de visitar nuestra página de www.alternotv.com Y www.redacciononline.com Y de seguirnos en nuestras cuentas de Facebook, Twitter, Pinterest y Google Plus Y también de suscribirse a nuestro canal de YouTube Eso fue todo por hoy, muchas gracias